Meditar en el Sagrado Corazón de Jesús es contemplar el corazón abierto de Jesús, del cual brotó sangre y agua. Esta devoción se extendió desde que aparecieron las primeras comunidades cristianas, pero fue desde que el Señor se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque, una joven religiosa de la Comunidad de la Visitación, que la devoción cobró más fuerza. El Señor Jesús se le apareció por primera vez a la Santa Francesa el 27 de diciembre de 1673, en el Monasterio de la Visitación. Luego de una serie de visitas, en junio de 1675, el mismo Jesucristo le dio este mensaje, He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en compensación sólo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes. En esta aparición, el Señor le pidió que se celebrase una fiesta de desagravio a su corazón el viernes después de la octava del Corpus Christi. Santa Margarita le expresó este deseo al sacerdote jesuita San Claudio de la Colombier, quien reconoció la autenticidad espiritual de este pedido. Desde entonces son los jesuitas y la Comunidad de la Visitación quienes custodian esta devoción. En 1765, el Papa Clemente XIII introdujo la fiesta en Roma, y fue en 1856 que el Papa Pío IX la extendió a toda la iglesia. En 1920, Santa Margarita fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XV, y en el 2004, el Papa Juan Pablo II dijo a los misioneros del Sagrado Corazón, que el corazón de Jesús es donde la humanidad se reconcilia con Dios. De esta manera hoy, se recuerda en todo el mundo, las doce promesas que nuestro Señor hizo a la Santa para todos aquellos que comulguen los primeros viernes de mes, durante nueve meses seguidos, con la intención de honrar al Sagrado Corazón, y ofreciendo la Sagrada Comunión como un acto de reparación por las ofensas cometidas contra la Sagrada Eucaristía. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2023 Full Extras, o alguno de los 33 premios más, participando en la rifa anual de Lumen El Salvador. Adquiere los boletos en Centro Comercial Galerías, Multiplaza y La Gran Vía, o llamando al teléfono 2260-1686, o escríbenos al WhatsApp 7897-3140 y consulte otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo 12 de noviembre. Con tu ayuda, formas parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!